Más de 500.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y más de 22.000 docentes de nivel básico estarán asumiendo el reto de enseñar a través de una nueva modalidad para este curso escolar 2020-2021. Las comunidades educativas de 3.352 escuelas estarán al pendiente de la programación emitida por televisión abierta, de paga y la señal local. Mientras tanto, el 7 de septiembre, cerca de 96.000 jóvenes de bachillerato se integrarán a las clases vía remota con coordinación de casi 7.000 maestras y maestros que figuran en ese nivel. La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos destinó a Yucatán 2.432.860 ejemplares, de los cuales han estado repartiendo en todos los municipios, previa coordinación con supervisores y representantes de zonas escolares, quienes los tienen en resguardo para programar las entregas escalonadas y con todas las medidas de higiene al alumnado y tutores. Es importante destacar que junto con estos materiales, se están otorgando también paquetes de útiles escolares, uniformes, mochilas, zapatos del esquema Impulso Escolar, que beneficiarán a un total de 273.840 alumnos de primarias y secundarias públicas ubicadas en todo el estado. De igual forma, está a disposición de las y los profesores, alumnos, madres y padres de familia, el Centro de Atención Telefónica, con el número 800-839-1888, donde proporcionan orientación acerca del ciclo lectivo actual, procesos pendientes y trámite en general. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipar, Notivisión.